Después de esto se retiró Jesús al otro lado del mar de Galilea o de Tiberiades. Le seguía un gran gentío porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cercana la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando Jesús los ojos y viendo venir hacia él una gran muchedumbre, dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, ¿pero qué es esto para tantos? Jesús dijo, haced sentar a la gente. Había mucha hierba en el lugar. Se acomodaron pues los hombres, como unos cinco mil. Tomó entonces Jesús los panes. Oh Padre Señor del cielo y la tierra, gracias por tu generosidad. Amén. Y después de dar gracias, los distribuyó entre los que estaban sentados e igualmente les dio de los peces cuanto quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los trozos que han sobrado para que nada se pierda. Los recogieron, y con los trozos de los cinco panes de cebada que sobraron, a los que habían comido, llenaron doce cestos. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había realizado, decían, este es ciertamente el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que iban a venir para llevarse y proclamarle rey, se retiró de nuevo al monte, el sol. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Jesús es el único que puede saciar nuestra hambre y nuestra sed de felicidad. Jesús vive y está interesado en nuestra historia, pues quiere que tengamos vida. Él quiere saciar nuestra hambre y nuestra sed de felicidad, de paz, de armonía familiar. Sí, sólo Jesús puede saciarnos. Nadie más puede hacerlo. Es Él que puede saciar desde la raíz nuestros corazones. En nuestro mundo hay muchas falsedades que pretenden saciar nuestra sed de felicidad y lo único que nos han hecho es ser más infelices y más esclavos. Tantos vicios, tantas dependencias. Para saciar nuestra hambre, Jesús continúa buscando hombres y mujeres capaces de compartir desde su pobreza lo que Dios les ha dado. Jesús entonces necesita de nosotros para saciar el hambre de tantos hermanos nuestros que pasa necesidad. No desperdiciemos lo que Dios nos ha dado y seamos dichosos en la fe. Un abrazo que Dios les bendiga.